y ahora espiga tv presenta un avance de noticias saludos amigos jorman vásquez con un avance de noticia los ánimos están cardeados en villa vásquez a la espera del inicio esta noche de la serie final entre los tigres del licey y las águilas y baeñas dentro de la serie final del torneo de béisbol de invierno de la república dominicana nuestras cámaras tomaron las calles de villa vásquez para constatar con los fanáticos cuál es su equipo favorito para esta noche camil rodríguez nuestro reportero estrella recorrió las principales calles de nuestro municipio recabando la opinión de los fanáticos a quien va usted esta noche a los tigres o las águilas veamos saludos a la provincia de montecristi estamos aquí en la parte céntrica del pueblo de villabasque a ver mani ramos vamos aquí a seguir a ver a la gente a ver ustedes saben que comienza hoy el partido de las águilas elicé la serie final a ver cómo están los ánimos saludos buenas saludos saludos a cuál equipo usted va y por qué da pena que tú me preguntes a mí a qué equipo yo voy porque pues yo tengo mi identificación de toda mi vida mi gorra lo dice todo aguilucho desde chiquito y seremos campeones campeones por dos versiones muy importantes primero porque en las 19 contiendas que hemos tenido liceis lleva 10 y nosotros 9 este año vamos a empatar y en torneos ganados en este país ellos tienen 21 nosotros 20 también vamos a empatar 21 21 o sea que este es el año de las águilas águilas campeones ok aquí vamos a seguir y usted yo soy liceita de nacimiento mi hermano bueno aquí también tenemos otro señor a qué equipo te apoya y por qué muy buenos días yo soy le seguido también porque no me gusta perder lice es el equipo más completo y lice tiene 21 victorias y vamos a tener 22 porque es el equipo que ganador ok ok vamos a ver aquí también adiós los tigres de liceis porque hay más ganadores aquí allá la serie del caribe más ganador y aquí también tenemos más carlos más coronas porque le llevamos una entonces si las águilas ganan y van arriba entonces usted va a las águilas porque es el más ganador no yo voy a las águilas de gana aquí porque soy dominicano jamás ya soy de las águilas pero si se perdió va claro abajo de los tigres de liceis bueno ahí está vamos a ver aquí vamos a ver aquí a qué equipo usted va de águila o liceis y por qué si mi equipo perdió que era el escogido pero ya soy de frente patriótico y quiero que liceis sea campeón tanto con el frente patriótico del liceis vamos a ver vamos a que vamos a seguir por aquí vamos a seguir por aquí no nos quedó bien vamos a ver vamos a ver viejita 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 ahí está como sí que no está leyendo el periódico ahí están las águilas del liceo vamos a seguir por aquí vamos a seguir por aquí por aquí por aquí señor a qué equipo usted va águila o liceis y por qué no no yo no voy a tener con los simpatizos por las águilas todo el tiempo ese mi equipo yo no me ha cambiado nunca porque aquí habían cuatro equipos y ahora hay seis pero las águilas son las águilas otra otra cosa yo soy de aquí abajo del cibao yo no soy capitaleño para ser azul no soy liceita simpatizos por las águilas ok ahí están ahí están los fanáticos tanto de las águilas como del liceo y vamos a ver vamos a ver por aquí por aquí vamos a pasar joven joven por favor un segundito venga 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 a qué equipo usted pero a qué equipo está polla águila o liceis bueno 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 me pasé me pasé ella no va a ninguno de los dos parece que perdió el equipo de ella que fue el escogido o los toros vamos a seguir por aquí vamos a seguir por aquí vamos sígueme mani sígueme mani sígueme estamos aquí sin editar para que después nos digan no porque mani es aguilucho porque camila es aguilucho bueno vamos a ver vamos a ver vamos a entrar aquí a ver 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 águila o liceis qué equipo a qué equipo usted apoya a las águilas o aliceis y por qué bueno ahí está pero fácil decirlo águila o liceis cuál de los dos vamos vamos a ver vamos a ver joven venga esos son dos segundos bueno bueno es que no es que corrido es corrido lo que pasa es que es corrido por no solamente dígame si es de las águilas y ya águila y solamente vamos a ver aquí águila 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 o liceis ok ahí está fácil y sencillo así que vamos a seguir vamos a seguir preguntando aquí tenemos a cristian rosario águila o liceis no es algo no es de política que mucha gente se le manda la política y cosas así águila águila si vaeña y está cabe destacar que algunas veces se van por eso vamos a seguir vamos a seguir en las calles de villabasque a ver a ver vamos a ver vamos a ver por aquí vamos a ver por aquí vamos a ver aquí tenemos a juan mix también a un señor por aquí también vamos a seguir viendo cuál de los dos equipo tiene más fanático en villabasque a ver yo soy escogidista pero como todo pedido soy escogidista con pluma ahora soy aguilucho aguilucho por allí mismo un liceíta es un escogidista con con uñas saco los tigres vamos a seguir por aquí aquí lucho nosotros esperamos que en santiago le damos una pela de calzón quitado la liceíta para que se le quite el agua bueno los aguiluchos somos los pájaros con pluma ahí está vamos a ver al señor aquí vamos a ver al señor águila o liceí y por qué dice porque porque es el mejor que es el mejor ok ahí está vamos a seguir por acá vamos a seguir por acá darle por aquí mani dale por aquí van y que seguimos seguimos vamos allá vamos allá cloro 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 águila o liceí águila y por qué porque somos de vaca estamos sin y su cloro y su cloro vamos allá vamos allá vamos allá así que vamos a ver vamos a ver águila o liceí ustedes ven águilas águilas y claro que ahí están entonces las águilas o liceí hoy inicia hoy inicia la gran final águilas versú liceí y veremos en villabasque quien gana a nivel de fanáticos un sondeo por la zona céntrica vamos a ver aquí la balita águila o liceí adiós las águilas porque las águilas yo sé lo mejor el mejor equipo que te preocupa ahí está ahí está vamos a continuar por aquí vamos a ver a ver a ver a ver dale por aquí manis rapidito rapidito manis ramos en la cámara camil rodríguez aquí vamos a ver a ver por aquí vamos a comenzar desde el más pequeñito este no es el más joven aquí entonces águila y liceí y por qué liceí campeón liceí campeón y por qué porque tiene más ganado iván mejor equipo bueno ahí está águila o liceí águila o liceí águila águilas o liceí águila bueno águila o liceí las águilas y nosotros somos campeón en este año bueno 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 esta zona aquí lucha y lucha casi completita vamos a seguir por aquí mani vamos casi casi terminando porque ya van muchos muchos los que han votado lo que han dicho que van por las águilas otro policía otro están en el frente en el frente patriótico tanto de las águilas como el liceí vamos a ver a ver a ver a ver a ver por aquí por aquí un segundito venda por aquí gringo ven ven gringo una preguntita una preguntita gringo cuidado ahí cuidado ahí pasa por acá águila o liceí y por qué liceí dice hasta la muerte dice hasta la muerte porque viene de abajo del equipo que viene de abajo hay que tenerle miedo bueno morti 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 águila o liceí no se trata mora pero puede ser chiquitita y es para donde quedan igual que danilo muchas muchachas estamos no estamos en política no estamos en política vamos a ver aquí un segundito aquí un segundito aquí águila o liceí águila 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 y van águila pero van vestido de azul yo pues son aguilucho aguilucho desde chiquitico manis ramos en cámara camil rodríguez aquí reportando para espiga tv en la calle de villabasque vamos a seguir aquí joven joven segundito joven venga acá por favor vamos a ver a qué equipo usted apoya fanático de qué equipo águila o liceí águila y yo soy de chiquitico entonces ahí está aguilucho vamos a ver esperemos que gana uno de los dos tiene que ganar claro que sí seguimos seguimos vamos a ver aquí vamos a ver aquí vamos a ver aquí aguilucho aguilucho desde chiquitico dice ya aquí el joven aguilucho y el señor no sé de béisbol soy extranjero ok gracias gracias seguimos 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 vamos a ver bueno hasta aquí un segundito parece ahí profe profe venga acá profe águila o liceis y lucha hasta la muerte y allá águila o liceis y hasta la muerte están repartidas águila y liceis águila águilas forever ahí está ahí está vámonos para esta zona que aquí los motoconchos siempre están muy activos con estos juegos con estos juegos a ver águila o liceis quién será que tendrá más fanático en esta zona por esta zona comercial así que vamos a ver por aquí señor pasa por aquí mani águila o liceis 6 tigre de liceis arriba y porque los tigres porque yo soy enemigo el águila ahí está águila o liceis águila si va año para adelante y estamos estamos arriba y lo vamos 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 a ver señor señor disculpe águila o liceis y lucho de chiquitico hasta que muera ahí está adiós la vida 100% de chiquitico aguilucho bueno ven acá ven acá ven ven vamos a ver vamos a ver águila es un palombo porque águila o liceis águila o liceis y seis ahí están saliendo águila o liceis águila o liceis águila bueno bueno ahí está águila o liceis vamos a terminar aquí porque vamos a seguir más ni entonces vamos a pasar por aquí pero con cuidado pero con cuidado mani porque nos pueden dar un tablazo en la avenida vamos a seguir señor señor vamos a pasar por aquí águila o liceis águila si va en ahí está otro y lucho más vamos a conseguir vamos a seguir vamos a seguir a ver mani aquí estamos seguimos seguimos en los alrededores ahora en la avenida libertad de villabaque a ver si nos ceden el paso por aquí ok ok ahí está vamos a seguir mani vamos a darle por aquí por el expreso liniero a ver qué es lo que con las águilas y liceis vamos a ver hacerlo breve aquí en la guagua dama dos segunditos ahí para hacer una breve encuesta no no hay que matar a nadie águila o liceis señor aquí que ganan los equipos dominicanos a cualquiera ok ok dale por aquí mani águila o liceis lo que chiquitico águila o liceis águila o liceis hay lucho hay mucho ahí está bueno águila o liceis ok ahí está en el expreso liniero cuidado cuidado que falta 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 la amuleta espérate y me llevo para santiago casi casi seguimos aquí seguimos aquí el señor águila o liceis águila vamos a continuar por aquí águila o liceis águila y se le va a dar 9-0 a las águilas de la gorra liceis liceis 9-0 y se le va a dar una pena hoy hoy vamos a jugar con ustedes poquito poquito para que águila o liceis ok vamos a seguir por aquí mani a ver está está identificado ya está identificado a frank pero el comentario no significa que cuando se habla de águila dice el mejor vaticinio él no va a nadie favorito porque son ganadores de los equipos pero hay que va ahí estábamos josé de las rosas buenos días como tú estás bueno muy bien muy bien a toda la gente del canal que más se ve espiga 10 concerniente a la encuesta yo creo que las águilas y baleñas están en el momentum vienen de un andron robin donde ganaron realmente 14 partidos de los cuales le ganaron 5 a los tigres del liceis en otras palabras no porque yo sea aguilucho desde chiquito sino que los números los números indican que las águilas y baleñas son los grandes favoritos en esta gran final sin restarle mérito al liceis que es un equipo obviamente que hay que respetarlo por su historia y porque tiene una batería formidable ahora nosotros lo que esperamos que se repita el especie de slón colectivo que se produjo en la serie final en la serie semifinales round robin en otras palabras recojan que las águilas son campeones bueno aquí vamos a ver a javi dale por aquí dale por aquí ven gira por aquí gira por aquí a javi me lo va a dejar javi águila o liceis bale yo yaыш estamos allá vamos a aquí en azayayayayayayayayayayayayayayayayoy ahí hay está ya está vamos a seguir por aquí vamos a continuar por aquí a recuerden que algo 12 nunca pedido porque yo tengo ahí tenemos grandes lédias de juego hoy 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 nosotros todos santiago hoy lo monja Mean ahi Ahí está el liceísta, ¿verdad? Aquí es el mello. ¿Águila o liceí? Liceí, liceí. Ok, aquí está Tantán. ¿Águila o liceís? Las águilas ibaeñas. Continuamos en la zona comercial. Dijimos ahorita que no iban a parar pero creo que la gente sigue entusiasmada y claro que sí. Vamos a preguntar le vamos a seguir preguntando joven. ¿Águila o liceís? Águila. Vamos a ver por aquí. Ahí vemos un aguilucho. Águila o liceís. Adiós, águila, mi hermano. Las águilas siguen volando alto, alto. A ver si aparecen los tígeres que también tiene su fanático en esta zona. Manny Ramos en cámara. Camil Rodríguez por aquí. Vamos a ver. Águila, señor. Señor, disculpe. Águila o liceís. Bueno, ese parece que es de los gigantes, de los escogidos o de los toros o las estrellas porque no me ha dicho. Así que vamos a seguir por aquí adelante. Dale por aquí, Manny. Vamos a ver los chicos, las chicas. ¿Águila o liceís? Águilucho. Águilucho. A ver. Águilas, liceís o estás en el Frente Patriótico. De ninguno. Bueno, águila. Ah, ok. Ya te preguntamos. Ok, le preguntamos. A ver. ¿Águila o liceís? Águila o liceís. Águilucha. Águilucha. Ahí está. Vamos a ver aquí en el repuesto. A ver si está aquí. Señor. Muy bien, muy bien. Águilas o liceís. Liceís. ¿Y por qué liceís? Porque me gusta. ¿Te gusta ese color? Ajá. ¿Y te pondría una camiseta amarilla? Más o menos, sí. ¿Sí? Claro. Ok, ahí está. Bueno, señores. Ahora sí, ahora sí. Vamos a ver los resultados. Aquí los fanáticos en Villabasque, águila y liceís. Recuerden que esta noche, esta noche inicia la gran final en el Estadio Cibao. Nueve juegos. El primero que gane cinco se corona campeón. Las expectativas aumentan conforme se acerca la hora del inicio de la serie final entre Tigres y Águilas esta noche. Villabasque está atento en vista de que el manager de los Tigres, Audo Vicente Castro, es oriundo de este municipio, pero sin embargo, la mayoría de los fanáticos prefieren las águilas. Todo lo que es noticia, sépalo por aquí, por el canal de las noticias, Espiga TV.